¿Cómo mejorar tu ESA en clases presenciales y síncronas? Presta atención a las siguientes recomendaciones. Uno, crea y comparte recursos fáciles de entender que los estudiantes puedan revisar antes de la clase. Por ejemplo, un instructivo, un manual simple, infografías, entre otros. Dos, relaciona los temas del curso con ejemplos o situaciones recientes para facilitar la comprensión. Utiliza simulaciones, análisis de casos, juegos de rol y más. Tres, utiliza gestos, expresiones y una entonación adecuada para mantener la atención de los estudiantes. Desplázate por el aula y genera contacto visual para destacar los puntos clave y mantener a los estudiantes involucrados. Cuatro, utiliza herramientas interactivas como Kahoot o Quiz para promover la participación activa, así como dinámicas grupales, inteligencia artificial y más. Sé creativo e innova. Cinco, explica claramente los objetivos de aprendizaje y su relevancia en el ámbito profesional. Relaciona el tema con situaciones utilizando términos claros y sencillos de comprender. Seis, utiliza casos de éxito y ejercicios prácticos que conecten la teoría con la práctica profesional. Realiza talleres y, si es posible, invita a profesionales para que compartan su experiencia con tus estudiantes. Siete, balina las opiniones de los estudiantes de manera asertiva. Practica la escucha activa. Además, crea foros para que los estudiantes compartan opiniones y reciban feedback consultivo. Ocho, asegúrate de que las consultas de los estudiantes sean atendidas. No olvides responder oportunamente todas las consultas que te realizan por la mensajería y tu correo. Nueve, presenta desafíos claros a los estudiantes y ofrece retroalimentación continua e individual sobre su desempeño, ayudándolos a mejorar y avanzar. Diez, diseña evaluaciones que no solo examinen el conocimiento teórico, sino que también midan competencias específicas a través de actividades prácticas, exposiciones, debates, autoevaluación y evaluación entre pares. Once, diseña, comparte y explica rúbricas claras y detalladas. Use ejemplos claros para explicar las actividades y no que olvides realizar retroalimentación a sus trabajos. Doce, fomenta el diálogo y el respeto. Establece normas de interacción y participación, así como resaltar aspectos constructivos y positivos de las intervenciones. Además, recuerda que como docente UPN, puedes consultar el Manual de Innovaciones Educativas para encontrar buenas prácticas que harán de tus clases una experiencia inolvidable. También cuentas con un especialista pedagógico que te brindará asesoría y orientación. Para cualquier consulta, no dudes en escribirnos a AcompanamientoDocente.edu.p Implementa estas estrategias y mejora la satisfacción académica de tus estudiantes.